¿Sí? Sí ¡Ah! ¡No me lo sabía! ¡Ya vengan! ¡A ver, tengo un saludo! ¡Ya no me lo sabía! ¡Ya no te voy a ver! ¡Ya no me lo sabía! ¡A ver, ya no hay! ¡A ver, ¿dónde estás? ¡A ver, qué es lo hace! ¿Todo eso? ¿Cómo lo compro? Es que ya no hay de estos ¡Ay, pues es la de derecho! Porque yo quería la Baby Alive ¡Ay! ¿Sí llegó? La Baby Alive ¡Y la cubierta! ¡Ay, qué bonita! ¿La ponen aquí? ¿Cómo lo abro? ¡Oh, Eastwood! ¡Ay! ¡Ay! No, no. O si se puede cambiar, ya puede ser A. Y se puede poner a un piso, a los pisos. Solo a los pisos, o a los pisos. Vea que dice. ¿Me ayuda a abrirla? No, no, no. No vayas a matar. No, no, no. Aca, aca. Aca, aca. Presiona su pancita para comenzar a comer. Por favor. Aca. Aca. Aca, aca. Me da cosquillas. No se me da. ¿Le hago así la viscera? Sí. Como tú quieras. ¿Ya? Ya. No te pregunta. Sí. No te cuel. No te cuel. Y. ¡Suscríbete al canal!